Y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire chicos Y que en esta ocasión por acá les traigo las ubicaciones, el salto donde van a estar estos parlantes Estos sonidos que van a estar mañana 1 de febrero disponibles chicos para poder cañar Si, y vamos a tener el token del disco de la grabación, pues lo vamos a tener Mira que por acá caemos en la parte de aquí de Vimasati en todo el centro Y que siempre suele haber aquí chicos lo que viene siendo cuando sale un evento Pues mira cuando nos toca la parte de destruir algo, pues mira siempre va a estar aquí En este caso tenemos estos parlantes chicos que de este lado acá se ven diferente Y de este lado también son totalmente diferentes Pues son unos parlantes, algo así, creo que en mi país se llaman parlantes Sonidos también, equipos y todo esto Por acá chicos, les voy a traer la ubicación exacta Pues como pueden ver te puedes dirigir a cualquier parte del mapa y que la vas a poder conseguir Pero un truco para que te puedan destruir esos parlantes Y que te den bastante, pero que bastante sonido chicos No bueno, que te den bastante cassette, que bueno se llama así O token de cassette, como le quieran llamar Lo que viene siendo que vamos a cañear mucho, pero que muchos premios después Y que mira un truco y es chicos que tienen que destruirlo con la SPAD Siempre chicos, no sé que pasará con la SPAD, pero el problema es que no la tengo por aquí Siempre con la SPAD va a poder dar más, más token Que bueno, vamos a destruir este para que vean Uy, aquí tenemos uno, aquí tenemos uno Vale, que son boncitos chicos Por acá lo vamos a destruir Vamos a ver si funciona también con este Vale, perdón por el estirón que vieron ahí Vale, vale, mira eso chicos El token este que tenemos por aquí lo vamos a poder coger Nosotros con una SPAD se va a poder como que buggear Y vamos a obtener más de uno chicos, ¿sí? Entonces, en qué partes del mapa vamos a conseguir como que caer fijamente Y vamos a obtener estos tokens Pues mira chicos, te voy a señalar aquí en el mapa Vamos a colocar el mapa, a ver, vamos a cuadrarnos aquí Colocamos el mapa chicos y es que mira, vamos a obtener en todas las partes Donde menos vamos a obtener es aquí en plantas Y chicos, no va a haber como que spawneo tanto de eso Pero sí va a haber muchos en la parte de Factory Marsh Electric, Pochinot, Peak, Catatua, Cloud Tower, Hangar Observatory, aquí en Bolseye y Shirt Guard También van a haber muchos chicos Y que también por acá por Milch y Riverside También vamos a encontrar varios chicos Por acá me disparan Vamos a matar a este enemigo Vale, lo matamos, lo matamos A ver, a ver, a ver, lo matamos, vale Entonces chicos, por acá como pueden ver Aquí siempre va a spawnerse uno Fijamente aquí en Vimasati va a haber uno Aquí yo te traigo chicos Esto con anticipación para que así tú lo puedas buscar Rápidamente al momento de que mañana te levantes primero de enero Bueno, que mañana te levantes primero de febrero Y empieces a buscar a tope estos parlantes Que van a estar en todo el mapa Para que puedas cañear diferentes premios Que vas a tener en este evento súper épico chicos Y si ya has acumulado bastantes audífonos Pues también te va a venir muy bien Por acá chicos, también vamos a encontrar A ver Y es que como te digo que Bueno, no es en todo el mapa que se spawnan A veces se spawnan en partes diferentes A veces se spawnan poquitos Y no es que van a estar Oye, 40 equipos de eso en el mapa No chicos, se spawnan unos 10 o 12 Se van a spawnan en todo el mapa Y que bueno, tienes que dirigirte a estas partes Que te estoy enseñando Que es más probable que se spawnen ¿Vale? Por acá lo destruimos A ver Y nos dan 3 cassettes ¿Vieron chicos? Hay que hacer trucos con las armas No siempre lo destruyes con una sola arma Destrúyelo como que con armas variadas Empieza con una y termina con otra Para que así No sé El juego se buguee O cosas así Para que nos puedan dar varios cassettes De esto que necesitamos nosotros Varios grabaciones chicos Que incluso que nos sale uno Pues es algo muy desperdiciado chicos Es bueno Es bueno de que nos salgan Varios Y más de Más de De 3 De 2 Y cosas así chicos ¿Vale? Por acá Por acá vamos a buscar otro A ver si encontramos por este lado Y si quieres diamantitos No dudes en ir al link Que vas a encontrar en la descripción Y en el comentario fijado En el sitio web de Andromaster Donde vas a encontrar Diferentes maneras De como ganar diamantes Vas a hacer estos códigos Y hasta tarjetas de Google Play Así que si Yo como tú Le voy a echar un vistazo Y ahora vamos a probar Con el bate A ver si con el bate Nos da más recompensas Que bueno Más de 3 Que ya lo hemos ganado A ver Vamos por acá Y que nosotros queremos mucho chicos Porque queremos reclamar Muchos premios Que tenemos pendiente Como el traje este Callejero Algo así El de que salió En la Lux Royale De las primeras Lux Royale que salieron Que mira por acá con el bate Nos dan 3 chicos ¿Vale? Entonces recomendaciones Que tienen que buscarlo Con el bate chicos Con la spas Que O que hable el truco De que empieza destruyéndolo Con uno Y termina con otro Para que así te puedan salir Más pero que más Cassette de esos chicos Y que no sea De un solo A en un solo Cada vez que encuentres Uno de estos equipos chicos Así que bueno Por aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado el video Déjame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te apete Ninguno de los videos Ya sabes que ahí abajo Vas a tener el link Para que me sigas en Instagram Y que bueno Nos vemos hasta un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!